Es que, usted por ejemplo, cuando señalaron a Rocha, usted hizo su protesta, ¿no? Incluso un poquito se inconformó aquí con Cuen. Bueno, ese tipo de incongruencia, ¿usted cómo la mide? Es decir, ahora que está ese acercamiento político entre ustedes, ¿han reflexionado ustedes en el asunto de la ética política y en qué acuerdos han llegado, si coinciden o hay alguna, digamos, diferencia con respecto al tema de la ética política, ¿no? Porque estamos hablando de personajes políticos con un actuar distinto a los tradicionales, ¿no? Pero no cabe duda que yo pensé que únicamente engañaban a alguna gente, pero hasta ustedes como...